Si puedes apóyame en Patreon, tendrás beneficios exclusivos. La primera canción a la que voy a reaccionar de esta gran cantante de tintes líricos es Stargazers, la cual es en vivo en Buenos Aires, Argentina, el año 2011. Y luego voy a estar reaccionando a la canción Demons in You, en la cual va a ser una colaboración muy interesante con Alisa Whiteglass, quien es la vocalista de la banda Arch Enemy y también fue vocalista de los chicos de The Agonist, a quienes también he reaccionado aquí en el canal. Así que esto va a estar interesante, una doble reacción a Tarria Turunen. Vamos con la primera entonces, que es Stargazers en vivo en Buenos Aires, 2011. Típico público latino. Y ese bailecito. La verdad que se escucha muy muy bien porque, bueno digo esto, porque al empezar el video las tomas que se iban sucediendo como que no eran afines entre sí, como que se tomaron tomas de varias fuentes y pensé que iba a ser el sonido más que nada como ambiente, como grabado desde el público, pero se escucha muy muy bien. Esto tiene que haber sido posteriormente editado o publicado para fines comerciales porque la mezcla está perfectamente lograda. Toques muy de metal sinfónico con esos teclados en primer plano, con un violonchelo en el escenario además, un muy buen detalle. Y la voz obviamente con tintes de soprano lírica que tiene Tarria, que siempre me ha encantado a mí. A ver, voy a poner pausa otra vez porque quedé con la duda. A ver, está el violonchelo ahí, pero creo que hay dos tecladistas. Hay uno acá y hay otro acá. Baterista. ¿Dónde está el guitarrista? Me parece que está el bajista por acá, pero el guitarrista no lo veo. Pero tiene que estar por aquí. Dos tecladistas interesantes. ¡Gracias! 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 Una línea melódica simple pero muy atractiva. Qué buena la transición ahí. ¿Hices ahora ópera rock? Me gustan los bailecitos de Tarria. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá hay mucha mano de metal nórdico en cuanto a la atmósfera de la canción. ¡Gracias! 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 Una canción cortita pero potente, directa, con mucho de metal, como dije, tintes nórdicos con un poco de tintes líricos como suele hacer siempre Tarria, obviamente por su estilo de canto, por su timbre lírico, la verdad que es muy buena canción, como dije en un momento claro aquí hay tomas variadas de muchas fuentes y el audio seguramente es audio para que posteriormente tenga que haber sido comercializado, pero muy buena calidad, muy bien aquí Tarria con Stargazers, muy buena canción, no sé si es la canción de ella o de otra banda, ahí tengo la duda. Ahora pasamos al otro video que lo tengo aquí, esto es Tarria Demons in You con Alisa White Glass, esto es en el Wacken Open Air de 2016, esto me parece que va a tener mejor calidad de imagen, como son todos los conciertos del Wacken, vamos a ver que tal aquí esta colaboración con dos estilos de voz totalmente distinta, a ver como funciona esto, a mi me gusta eso cuando los cantantes son con estilos muy dispares porque obviamente la mezcla hacen ver la cuán afines son las voces y cómo se complementan entre sí, a ver que tal de atractivo suenan estas dos chicas. Una canción con muchos colores, una canción muy variopinta como se diría, porque comenzó con esa intro que no me la esperaba para nada, después ya con toda la base del metal y todo eso, y un coro muy pegadizo, muy rockero entre rockero y popero, o sea como que tiene de todo. Me imagino que los músicos serán siempre los mismos que acompañan a Tarria, porque aquí también vemos que hay un músico ahí con un contrabajo, o sea con un violonchelo, creo que era un violonchelo eléctrico sin el que estaba ocupando, pero me gustó mucho la colaboración con Alisa, porque si bien es cierto, Tarria tiene un tinte mucho más lírico, con tinte operísticos u operáticos, Alisa tiene muy buena voz porque aparte de ocupar esos culturales que son como su sello distintivo y que ha hecho muy buen juego con Tarria, así como entre una voz humana y un demonio. También ha ocupado mucho Alisa su voz modal y ha cantado muy bien en la parte del coro, han armonizado excelente a las dos chicas, la verdad que Alisa tiene muy buena voz, por las veces que yo he escuchado a Arch Enemy creo que apenas ocupa su voz modal, creo que puede que el estilo de la banda sea más que nada solamente para aplicar guturales, pero tiene una linda voz que creo que en Diagonis ha ocupado más su voz modal, pero acá saca relucir todo ese talento que tiene aparte de su voz profunda de los guturales, una muy linda voz y armonizando excelentemente bien con Tarria, porque para armonizar con Tarria, con el voz a roll que tiene hay que tener talento pues, y que esta chica ha demostrado Alisa que lo tiene, pero han sonado muy bien las dos, de hecho voy a atrasar el video para que escuchemos nuevamente la parte del coro donde están las dos armonizando excelentemente bien, que creo que es por aquí. Es que hemos revisado hoy, gracias a mi amigo el macuachito, me quedo con esta segunda porque tiene como canciones más sólidas y además la colaboración aquí entre las dos chicas fue espectacular, fue casi como estar escuchando una conversación entre un dios y un demonio, estoy diciendo que Tarria sea una diosa y Alisa sea un demonio, pero creo que se entiende lo que quiero decir, pero ese, incluso el metal tiene como esa base de los dioses y los demonios que como que en las voces de estas dos chicas se plasma perfectamente, me gustó mucho esta colaboración y obviamente esto le añade un matiz distinto a lo que es el metal porque muchas cosas acá, muchos géneros convergieron de gran forma para plasmar en el escenario esta tremenda actuación y esta colaboración magnífica, me ha gustado mucho las voces juntas de estas dos chicas de Tarria y de Alisa, así que le agradezco a mi gran amigo el macuachito por esta tremenda recomendación, reacción doble a la gran Tarria y a Alisa también y nos veremos en una siguiente reacción amigos, cuídense, adiós. Chau. 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 Chau.